¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama tu nuevo trabajo? ¿Cómo estás, Chichu? Bueno, formalmente, ¿cómo va? Gracias por el llamado, todo bien. Sí, acá estamos. Bueno, mi nuevo trabajo se llama Factotum. Eso es lo que estoy presentando. Es mi segundo libro de fotografías. Bueno, justo estábamos hablando de la manera de estar. Y en tu caso es especial esto, ¿no? ¿Captotum es un trabajo de curaduría de más de 300 imágenes a lo largo de un libro, un catálogo conformado por 7 series. Son 7 series temáticas que, bueno, vienen a compendiar un archivo fotográfico de más de una década. Que en realidad, eso es el segundo trabajo de curaduría en fotografía al que me aboco. Yo el año pasado presenté aquí en La Plata, junto a la gente de gráfica 1250, El asombro se parece a una fotografía, que fue mi primer libro publicado en imágenes. Bueno, este trabajo de recopilación viene a completar, viene a reforzar una segunda parte, digamos, de aquel árduo curso de selección. ¿Qué bueno? ¿Qué son estas fotos? Sí. ¿La inspiración? ¿Cómo sigue? ¿A dónde va? ¿Qué buscas? Mirá, yo a lo largo del libro, entre 6 series, hay texto también con el cual se pueden encontrar, en donde abro un poquito lo que es la cocina, ¿no? El detrás de escena, el proceso creativo. En realidad, hay dos grandes aliados, principalmente, que son el asombro y la curiosidad. Por supuesto, también el instinto, el estar permanentemente atento de lo que ocurre a tu alrededor y de lo que quieras comunicar. Una imagen abre miles de sentidos y significantes posibles. A mí, en lo personal, me interesa jugar muchísimo con lo que es la geometría, el uso del color, la incidencia de la luz, de las sombras... Buscar, quizás, paisajes o pasajes más abstractos, ¿no? De alguna manera, son pinturas emocionales. De repente, cuando quienes puedan contactarse con el libro, Compactotus, estará disponible a partir de la primera semana de agosto, en formato papel digital, quiero aclarar. Van a realizar este viaje absolutamente personal, a través de series temáticas que recorren tanto paisajes en el exterior, como bosques, cielos, playas o paisajes interiores. Y también hay una porción muy importante del libro destinada al dibujo digital. ¿Dónde se va a poder encontrar? Mira, lo pueden conseguir a través de mis redes personales. Así voy a estar tirando información concreta. Lanzaremos también algunas fotos en videos que estamos preparando. Hay algunos adelantos ya publicados en mi página web, si uno se cita en la www.maximidianocurcio.com Allí pueden tener un formulario y prescripción para encargar el libro, porque, imagínate, el libro que, al ser un libro de 360 páginas, papel a color, ilustración, tapa dura, tiene un acabado muy artesinal, es una idea estética y conceptual muy bella, que ha concretado la gente de Gráfica 1250. de manera que la tirada va a ser súper exclusiva, va a estar en algunas poquísimas librerías aquí de la Ciudad de la Plata, pero lo que recomiendo de forma más directa en la que puedan hacerse con el material, es como te digo, visitar mi página web www.maximidianocurcio.com www.maximidianocurcio.com Y allí podrán encontrar más información acerca de esto. ¿Cómo sigo la fotografía tu vida? ¿O así era, por ejemplo, esa curiosidad que nombraron? Sí, mira, como te decía, el archivo fotográfico R1, parte del material Factotum, data de una década, hasta hoy, ¿no? O sea, en la última década he desarrollado mi afición por el arte fotográfico. Así que te podría decir que surgió por allí a mis veintipico, hoy tengo 38 años, y el arte al cual yo vengo técnicamente formado en cine, ¿no? Claramente la fotografía es una hermanita menor del cine, es un arte sucedánea, y me atrapó, me atrapó desde muy joven las posibilidades que tiene una imagen. Yo también, como te conocés, es hecho a través de otras charlas que hemos tenido en tu programa, vengo de la escritura estallística. De manera que a la hora de comunicar a través del arte fotográfico, a través del arte visual, y como te decía recién también Factotum cuenta con una porción importante del libro, que está compuesto por dibujo digital de mi autoría. De manera que, como seres creativos, y en lo personal, esto es absolutamente autoreferencial lo que te digo, pero vinculado a la escritura, fuertemente a la escritura estallística. Imaginate que comunicar a través de lo visual implica otro tipo de búsquedas estéticas y de beneficios y de herramientas y de recursos. Y en lo personal, ha sido un refugio de enorme libertad. De enorme libertad y de un horizonte inmenso por descubrir. Me puedo quedar minutos, horas y horas enteros buscando el perfeccionismo en la coloración o en la iluminación de una fotografía para que me muestre lo que quiero comunicar, ¿no? Que a veces, te digo, no son sentidos tan explícitos o figurativos. Me gusta mucho jugar con lo abstracto. Así que, de alguna manera, sí se fue despertando la curiosidad en mí y por esas presiones azarosas que es la trayectoria de cada uno, quien escribe, quien comunica, se fue desarrollando la fotografía, se diría, en un camino paralelo a mi carrera, que, ya te digo, estuve muy anclada en la escritura. Y la fotografía era como un camino alternativo. Este, con un hobby que transitaba a menudo, pero nunca me lo tomaba demasiado en serio hasta que el año pasado, ya te digo, me encontré con un archivo cuantioso de imágenes que comencé a recopilar en lo que fue el asombro que se parece a una fotografía y que aquí culminó con esta especie de secuela que representa Faxotto. ¿Faxotto? Sí, ahí te llama el título del libro. Hermoso. Te llama la atención. Faxotto. Sí, es un nombre, no sé, como intrigante, como se llama ver la curiosidad que le hablaba, ¿no? ¿A qué te refieres vos? Mira, el factotum, más allá del guiño, la licencia literaria, el conocido libro de Chacu Coates, ¿no? Pero no tiene nada que ver en este sentido. El factotum, entendemos como factotum, la palabra factotum, de aquella persona que escarna cualquier tipo de oficio que sea, en este caso me toca ponerme la ropa de artista audiovisual o creador visual y me veo en la forma, en este sentido y en el tiempo que le toca transitar a mi trayectoria como creador autofusivo, nos toca hacer muchas tareas a la vez, ¿no? Y el factotum es eso, justamente, es el individuo que realiza múltiples tareas. Y en lo que me ha costado o me ha llevado transitar el tramo autofusivo de la escritura, de la teoría cultural, de la comunicación, a veces tenemos que poner en esas labores de multitask, ¿no? De múltiples tareas que tenemos que llevar adelante en lo que es, por ejemplo, a la hora de la emisión de un libro, como te digo, de acabado artesanal, lo que es el diseño, lo que es la corrección, lo que es la duraduría de imágenes, tenemos que estar como creadores muy ligados en el detalle hasta obsesivo y perfeccionista en cada tramo de este tipo de churas y te digo que llevan más de un año intenso de trabajo, ¿sí? Para editar este libro a este calibre, te hablo de curar más de 500 imágenes, muchas han quedado afuera, quedan 350 en el libro, entonces, bueno, a esto refiere Factotus, ¿no? A la versatilidad a la que nos vemos obligados a recurrir. Bueno, así un poco es la vida, recordamos que Maxi se estuvo con nosotros cuando presentó otro de sus libros que no tenía que ver con las fotografías, creador y director de la Comunidad 7 Artes, de ahí viene, bueno, lo hablo del cine, la escritura y también la fotografía. Te agradecemos mucho, guardanos estas fotos que nos he sacado en este Factotus para el segundo Factotus, y bueno, ojalá alguna vez puedas estar acá presencial con nosotros en la radio y compartir las 7 Artes, eso creo que es lo que estás haciendo y comentando y fundamentalmente diciendo. Bueno, Chechu, te agradezco infinitamente, te voy a hacer llegar una vez que tenga la versión digital definitiva de la empresa, un ejemplar de Factotus en PDF para que puedas sortear entre tus oyentes, va a ser un gusto para mí que puedas ver todas las imágenes que sí quedaron, hay muchos avistajes de la costa atlántica, hay lugares arquitectónicos de Buenos Aires, de Rosario, de la ciudad de La Plata, muy bellos, y ahí, bueno, como te digo, una parte muy importante de lo que es mis andaduras, mis aventuras por el dibujo digital, espero que también puedan disfrutar, así que se va a ir un instrumento de Factotum para allí, y en cuanto a lo que mencionaste, la Comunidad Social de Artes, que es el espacio autospectivo que gestiono y dirijo hace ya 5 años, y del cual también firmas parte, te agradezco que lo hagas, porque es un espacio que también llevamos adelante con enorme pasión, sacrificio y dedicación cada día de nuestras vidas, y sospectivo de ello, así que bueno, gracias por la difusión y por el apoyo constante, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a vos, contamos bueno, con este ejemplar para distinguir y sociar entre nosotros. Por supuesto. Te mandamos un abrazo grande, vamos a mostrarles las cosas del mar, acá nos invitamos a Marcela Educa, que se pasa gran parte del año en Mar del Sur, ama el mar, así que bueno, la próxima vez vamos a pasar mucho más a publicar fotos. Mira, ahora sí, el retrato ha quedado fuera, pero quién sabe, uno como así está inquieto, nunca se queda en zona de confort alguna y no nos gusta encajizarnos, así que quién te dice que corte el día de mañana el retrato. Vas a tener que venir acá entonces, que lo tratamos personalmente, le vamos a avisar a los entrevistas, es una entrevistada. Pero mira, va a ser un enorme desafío. Espera que acá nos entrevistara, te está saludando Marcela. Bueno, buenas tardes, estoy invitando a hacer también todos los contactos, te felicito. Gracias Marcela. Me encantaría el profesor en material, y a lo mejor escribir un poema justamente con un aspecto que me guste. Y vos sabés que es un gran disparador, por supuesto. Un gran disparador abre una imagen, múltiples sentidos y posibilidades. Así que si escribís un poema a través de algunas de las fotos, mil incluidas en Facto Zoom, me voy a sentir, pero inmensamente orgulloso. Cómo no, muchas felicidades, seis éxitos. Gracias. Bueno, un abrazo grande, Maxi, éxitos, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y bueno, adelante, adelante, seguiremos describiendo arte, cultura, que es lo que nos une. Por supuesto. Y bueno, espero hasta la próxima. Gracias por invitarme, un abrazo muy grande a todas. Gracias, hasta luego. Gracias. Danke, hasta luego. Great.